Por ahí en el 92 estuve aprendiendo, trabajando con Smalltalk ya hace algún tiempo, fue mi primer lenguaje de programación después estuve trabajando en C y en Fortra después me tocó el boom de Java y desde el 96 también en Objective Seed también llevo un rato con Objective Seed entonces por ahí este... no sé, tuve un lau su ahí que me pegaron en la cabeza una época oscura, los de 2000 me imagino que fue el cambio de... me afectó también en el CPU entonces C-Shot y PHP, ahí estoy viendo esos años después otra vez como que ya pasé del coma y estoy trabajando principalmente con Ruby Compacto en el Inter estuve trabajando con varias de las cosas y últimamente ahorita el Ixity Go son los lenguajes en los que digamos que el día a día es en los que estoy normalmente involucrado entonces después de todo eso el tema es... bueno, ¿qué onda con Swift ahora? ¿va a ser Swift 2014? ¿todavía alcanzo? ¿o qué onda? entonces, tuve oportunidad de ir este año justamente ahí al WWDC ahí durmiendo, ahí en la calle que si había interés de estar ahí en el evento este fue un día antes obviamente en la descripción, ahí es todo bien bonito pero ya el otro día para poder llegar y estar, llegar a tiempo bueno, para poder entrar y estar en el primer lugar ahí en el evento pues obviamente uno tiene que llegar ahí los primeros llegaron desde las... ¿qué era? creo que 8 de la noche o sea, de anterior yo llegué por ahí de las... fueron 2 de la mañana una cosa así ¿no? estoy caminando tranquilo para poder llegar ahí con los homeless ahí en el barque de street ahí pasaron y fue casi y bueno, ya tuve chance de estar ahí justamente aquí ahí están los de la prensa entonces estaba todo el que reservan para la prensa que nadie puede sentarse y ya llevo el avito ahí, ¿no? he brincando ahí ahí creí que me viera entonces, este... y pues obviamente pues ya me había llegado por ahí el rumor unos días antes de que Apple iba a anunciar un nuevo lenguaje nos llegó el chisme por ahí unos días antes ahí estuve en el evento de Ruby Motion también fue en San Francisco una semana antes y Laure estuvo trabajando en Apple muchos años como 7 años y se salió esto como Ruby Motion y este... pues obviamente pues pues ahí ya trabajaba en la edad de compiladores entonces y de herramientas pues obviamente pues tienen todas sus partes ¿no? y este... y entonces él nos dijo en una... después de que acabó el evento en la... en la escena nos dijo oye, ¿saben qué? este... me está diciendo por ahí mis contactos que Apple parece que la siguiente semana va a anunciar un nuevo lenguaje de formación entonces ya veníamos ya yo ya iba así como que dije pues yo creo que ya ya tú sabías cuando salió suerte ¿no? así como ya sabió ya sabió ya, ya, ya qué chiste ya historia vieja ¿no? entonces como como programador viejo de un tip sí obviamente la primera reacción es no este lenguaje muera ¿no? este... sobre todo cuando aquí cuando este crey que aquí pone todo esto de repente por aquí pone una cosa que es este de tipado estático ¿no? entonces obviamente blasfemia ¿no? entonces simplemente prendí la antorcha ahí en el Boston Center y me avalancé contra él con la granada acá y dije no no este no más no te claro para quitar la verdad es que sí o sea la verdad es que digo personalmente digo yo digo los de los que me conocen saben que realmente soy más este fan este más de la de la línea de lenguajes dinámicos de tipado dinámico este más que de los estáticos ¿no? entonces obviamente cuando sale eso y pues obviamente ya se acabó el encanto me voy a pasar otra vez así sharp no, no y yo no, no, no no, no entonces obviamente la primera la primera respuesta es no 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 si no si no 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 va a jalar yo dije bueno este se me acercó ahí este me amigó ¿qué hay? y dijo mira no 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 es así tranquilo te vi cuando lo presenté te vi así como que luego luego vi tu mirada ¿no? entonces me acercó ¿no? y este para hablar conmigo y decirme dale chance dale chance mira vas a ver qué que no está tan mal ¿no? y entonces me dijo mira es más mira ¿sí? este mira voy a platicar con este ¿con quién es? ¿sí lo rica? Chris Lattner ¿no? el creador de Switch entonces me dijo mira habla con este cuate como que le sabe algo de Swift y pues igual a lo mejor él te convence ¿no? yo estuve platicando con este con este Lattner estuve trabajando ahí en el en la sección de laboratorios y con él para preguntarle varias cosas obviamente ¿no? obvias ¿no? de que oye ¿qué onda con esto? ¿no? o sea realmente ¿cuál es la idea del lenguaje para secuestrarlo? ¿se acuerda? ¿no vas a secuestrar? ya para preguntarle unas cosas ahí dirás y este estuvo interesante la plática con él algunos se los he comentado que básicamente lo que él en ese momento me comentaba es que decía el objetivo principal de cuando él empezó a construir su fue realmente más por un interés realmente personal del trabajo que él hace el día a día o sea Latner trabaja principalmente en C++ o sea 6 C++ o sea realmente es el lenguaje principal que él trabaja todo todo el santo día entonces el crear suyo nace como para él como una necesidad de tener un lenguaje para él no tener que estar programando en C++ o sea inicialmente así es como nace o sea Latner no fue así como que dijo ah pues voy a hacer el lenguaje de programación para ya sustituir 8Tipsi para aplicaciones móviles y eso o sea realmente fue inicialmente ese fue el origen la razón de ser de Swift y como tal se nota se nota mucho en la sintaxis se nota mucho en ciertas cuestiones de diseño del lenguaje que tuvieron tomando decisiones y bueno ya que platicó con él dije bueno vamos a echarle un vistazo entonces alguien conoce a este cuate ¿no? es el creador de C++ y esa es una frase que se le conoce mucho ¿no? solamente hay dos tipos de lenguajes ¿sí? los que son criticados ¿sí? y los que nadie usa ¿vale? entonces obviamente hubo muchas críticas sobre todo de la gente de OGTipsi o sea de los que ya somos así dinosaurios ¿sí? están trabajando con el lenguaje y la plataforma este pues obviamente dijimos lo mismo mi reacción ¿no? las ve me quemenlos ¿no? este que vemos todos ahí aprovechando que vemos están todos ahí ¿no? pues prendan ahí el postre y dicen no ahí seguro barremos con todo segurísimo ¿no? digo yo no estoy muy de acuerdo con la frase pero vamos la pongo porque ahorita de hecho hay una una película por ahí que yo se los paso este pero bueno en cierto sentido tiene cosas que es medio de acuerdo pero obviamente bueno el caso de Swift inmediatamente fue multiplicado ¿no? le insisto sobre todo para la escuela vieja porque oye es que pues aquí dice que es un mejor este objetivo sí o dónde está este yo esperaba que fuera realmente más sensible más dinámico este más simple porque en realidad el lenguaje no es más simple o sea Swift como lenguaje a pesar de que la sintaxis es más familiar para gente que no viene trabajando con OGTipC o sea para los que trabajamos con OGTipC pues nos dicen pues la sintaxis es especial pues no o sea en mi caso por ejemplo cuando me tocó conocer OGTipC pues yo venía el esmorto y la sintaxis de OGTipC es como esmorto es casi idéntica excepción nada más de los corchetes entonces pues para mí fue así como pues así es ¿no? pero vamos siendo realistas para la mayoría de la gente es un shock ¿no? o sea ver los corchetes y las traumas y entonces así no todo el mundo o sea me ha tocado o sea he dado muchos cursos y la gente realmente sí es simplemente de que la sintaxis no sea familiar ¿sí? que no vean su punto ¿no? este objeto punto mensaje paréntesis comas y eso de verdad es una barrera y es real la barrera ¿no? es psicológica como queramos pero es un hecho ¿no? que la gente de entrada o sea como que le da a mí diciendo no eso como que no es para mí ¿sí? lo que trae es una sintaxis digamos más familiar para gente que no ha trabajado con la plataforma y lo hemos visto porque entonces es curioso porque en el otro lado gente que ha trabajado con Go con JavaScript con Java ven Swift y dicen wow ahora sí ¿no? eso es lo que esperaba por fin ¿no? es el lenguaje más fácil ¿no? pero es chistoso ¿no? pues le digo es una trampa porque resulta ser ¿sí? que realmente aunque la sintaxis es más familiar semánticamente el lenguaje es mucho más complejo que el lenguaje ¿sí? o sea para poder dominar y conocer el lenguaje hay muchas más cosas que ustedes tienen que entender y conocer para no cometer errores entonces aunque por apariencia pareciera que sí ¿no? está más 5 y todo a la hora de la verdad cuando uno se mete ya uno se da cuenta que no es no es como nos lo habían pintado y entonces por eso es que están esas dos dos fuerzas ¿no? está la gente que no conoce la plataforma y que lo ve como la puerta para poder ahora sí hacerlo y por otro está la otra fuerza de nosotros los viejos ¿sí? que decimos no, no quédelos ¿no? no, no no permitamos eso porque es un retroceso es este cosas que ya antes eran más fáciles ahora son más difíciles esto está ahora más restringido etcétera ¿no? entonces lo interesante es y bueno entonces tenemos aquí ¿no? eso es que hay aquí ¿no? no va a caer aquí ¿sí? o sea se va a usar es un hecho que se va a usar ¿no? y también es así que por eso hay tanta crítica ¿no? entonces el objetivo para mí ahorita es entender ¿por qué? o sea ¿qué es lo que ¿qué es lo que provoca esto? fíjense esto está sacado del libro de Swift ¿sí? ¿cómo lo definen? fíjense fíjense lo que dice dice primer lenguaje ¿sí? de programación para dice industrial quality pero luego ¿qué dice? ¿como un lenguaje de qué? de step-in y luego dice diseñado para escalar desde un qué desde un hello world hasta esa última esa última es la que dices acá espérame espérame a ver creo que a ver tenemos un tema si se dan cuenta eso es lo que esa es la definición del lenguaje es súper ambicioso por ejemplo si lo comparamos con otros lenguajes de otros plataformas tenemos por ejemplo digo recordando mis épocas oscuras y el CLR o Java y la JVM por ejemplo en Android entonces es ok son lenguajes la JVM o en el caso ahora de la ART ahora en Android son plataformas viables para poder construir aplicaciones móviles es falso oye que son que ofrecen un cierto nivel de abstracción muy bueno si también eso es cierto ustedes pensarían construir un sistema operativo utilizando Java o C Sharp nadie vamos ni Microsoft no si si ni Google si si van a hacer un sistema operativo ¿en qué lo hacen? en C en C++ es más es más todavía no hay en C++ como pasa en C10 ¿están de acuerdo? o sea hay muchísimas cosas en el caso de C10 que están hechas en C++ pero por el otro lado si yo uso C C++ típicamente estos son lenguajes que los niveles o sea los niveles de abstracción que ofrecen no pueden ser entre comillas tan altos o vamos yo puedo usar C++ para hacer una aplicación de IOS ¿sí? sin embargo ¿sí? eso va a implicar cierto esfuerzo por la complejidad ¿y por qué? porque necesitan por el tipo de sistemas que se construyen con esos lenguajes entonces sería como que una limitante para poder hacer aplicaciones donde lo que yo nada más quiero conectar es unas vistas con unos controladores van a traer cosas de la base de datos presentarlas y se acabó ¿no? o sea como que ¿para qué quiero manejar apuntadores y no sé qué ¿sí? son como que pareciera que son dos cosas así impuestas pero estos cuatro es lo que están diciendo con Swift es que quieren ofrecer un lenguaje y una plataforma con la que puedas hacer las dos cosas y ahí es donde está el problema o lo bueno o quiera verse ¿sí? porque entonces lo que sucede en el caso justamente con Swift es que tenemos un lenguaje que trata de ser dos cosas al mismo tiempo un lenguaje de programación ¿sí? con la flexibilidad en el sentido o más bien de bajo nivel para yo poder construir un sistema súper eficiente un sistema operativo que pueda construir compiladores sistemas operativos o sea completamente en Swift y por el otro lado ¿sí? sea de alto nivel tan alto nivel que alguien que nada más lo que quiere es hacer una aplicación ¿sí? de cartelera ¿sí? la pueda hacer sin tener que en Ticomilla se supone que sufrir tanto entonces está la verdad es que está muy muy ambicioso el tema ¿sí? entonces por eso tenemos que recordar esto ¿sí? entonces quiero hacer las dos cosas y termino siendo bueno en ninguno ¿sí? este es el gran tema que yo veo con Swift ¿sí? este es el gran tema que veo con Swift ¿sí? o sea no es el primero que intenta hacer esto y a la práctica al día de hoy nadie realmente ha sido exitoso haciéndolo ¿por qué? porque es como cualquier problema de ingeniería ¿sí? son pros y contras quieres favorecer una cosa le vas a pegar a la otra ¿sí? quieres ofrecer mucha flexibilidad a nivel bajo nivel y todo eso le vas a meter complejidad al lenguaje quieras hacerlo muy fácil entonces tienes que restringir ciertas cosas entonces ¿cómo le haces para hacer que convivan las dos al mismo tiempo? eso eso es lo que estamos por ver en el futuro ¿qué va a pasar con el lenguaje? con la evolución del lenguaje ¿sí? pero recuerden esto o sea ese es el objetivo ¿sí? pero este es el gran riesgo ¿sí? ese es el gran riesgo y por eso hoy también adelantado de decir llegué a una conclusión ¿por qué Swift tiene o sea de ese público ¿qué? tres meses o sea nada ¿sí? les recomiendo que lea el review de John Siracusa del OSD OSD es de Yosemite le dedica tres páginas a Swift ¿sí? de hecho ahí me revuelve algunas cosas por ejemplo fíjense lo que dice John Siracusa dice Swift dice no es un ejercicio académico ¿sí? ni tampoco está diseñado ¿sí? para digamos como los digamos desde el punto de vista de los puristas es decir bueno es un lenguaje completamente funcional ¿no? él está de moda ¿no? tiene que ser puro ¿no? un lenguaje funcional o un lenguaje de objetos o un lenguaje de no sé qué etcétera ¿sí? dice está diseñado ¿sí? con la implementación de Mira ¿por qué? Latner es un creador de compiladores entonces él digo Latner digo está más es mucho más tiempo conocido por lo justamente creador del LVM ¿sí? todo el tema de infraestructura para poder crear combinadores es un cuate que sabe perfectamente ese tema no es un académico entonces este digamos es el algo digamos como que positivo del tema para dar un ejemplo para contrastar esto rubí el lenguaje ¿sí? o sea rubí por ejemplo a mí me gusta mucho el lenguaje como el lenguaje pero las implementaciones de rubí son una porquería ¿sí? la implementación oficial ¿sí? es súper ineficiente tiene muchos problemas ¿por qué? porque el que lo diseñó que en este caso es Max ¿sí? Max es un diseñador de lenguajes pero no es un cuate que sepa crear compiladores ni runtimes ni máquinas virtuales ¿sí? es el tema ¿sí? de hecho ustedes vean la historia de los lenguajes ¿sí? de los principales lenguajes típicamente siempre ha habido dos personas ¿sí? chéquenlo Lisp Smalltalk C y que me digan ¿sí? típicamente hay dos personas el cuate que sabe diseñar el lenguaje o que lo diseña y el cuate de al lado que es el que dice ahora tú hazlo ¿sí? que lo va a implementar el cuate bueno sabiendo cómo implementarlo cómo crear bien el compilador el runtime la máquina virtual y el cuate que más bien está enfocado nada más en el tema del diseño del lenguaje Rubí es el ejemplo de alguien que es bueno diseñando lenguajes pero es malo implementarlo en el caso de Swift está interesante el tema porque aquí en este caso en Swift el cuate que lo está diseñando el lenguaje es un cuate que más bien está del lado de implementación vamos a ver cómo le sale ¿sí? o sea tiene un problema porque no es el cuate experto en diseño de lenguajes o sea se nos doy para que vayan teniendo eso como base para poder juzgar o sea para que juzguen mejor el lenguaje y lo evalúen resumen para mí sería la respuesta es que sí sí hay que aprenderlo sí hay que aprenderlo ¿por qué? es un hecho que Apple ha demostrado un gran soporte para el lenguaje o sea de verdad está con todo empujando a que el lenguaje sea un éxito o sea ahora que hicieron el anuncio este jueves sacaron una nueva página no sé si la vieron en el sitio de Apple donde sale y a pesar de que el evento no fue de Swift pero sacaron una nueva página donde dicen hoy como en la academia y no sé qué y las escuelas y las universidades ya lo están enseñando y todo así o sea con poco y platillo entonces la realidad es que Swift Swift va en su momento va a dominar aunque sea nada más porque Apple lo va a empujar entonces aunque sigamos trabajando en la plataforma vamos a tener que aprender nos guste o no nos guste haga bien el trabajo Latner o no lo haga ¿sí? pero va a ser ¿sí? es clarísimo que eso va a suceder ¿sí? ¿qué tanto tiempo? ¿sí? y el más bien luego de repente cambia la pregunta ¿debería de aprender todavía Objective-C? creo que la respuesta a la pregunta si debo aprender Swift está mal nada más la puse nada más para llamar la atención porque la verdad es que la respuesta es sí la pregunta no es si debo aprender Swift la pregunta es que si debo seguir aprendiendo Objective-C y la respuesta ahí también es sí y la otra preocupación típicamente es oye bueno yo que soy Objective-C ahora ¿qué va a pasar? ¿no? porque entonces si esta cosa es la que va a reemplazar ahora a Objective-C es la que voy a hacer ¿no? entonces ya voy a poner mi dinero acá de que no es que chamba ¿no? fíjense les voy a dar un ejemplo miren el hecho es que Objective-C no va a morir pronto seguro no va a morir ¿tenemos ejemplos? sí tenemos ejemplos para comparar eso ¿sí? ¿quién se acuerda de Carbon? ¿quién aquí todavía le tocó escuchar de Carbon? todos están casi todos bien chavos ¿sí? pero ¿quién? ¿quién todavía? Carbon ¿sí? aquí dos ¿qué era Carbon? tres ¿sí? cuando viene cuando nos tocó la transición de que de Napoli cuando después de que compran X y viene la parte de transición para pasar de lo que era el OS9 ¿sí? sistema operativo de la Mac ¿sí? que ya era súper súper viejo también ¿sí? y lo van a cambiar a OS10 OS10 es otra cosa completamente diferente ¿sí? entonces lo que hicieron lo que hizo Apple es crear un conjunto de bibliotecas que se llama Carbon Carbon era ¿sí? para que pudieran los los que en ese momento por ejemplo Adobe Microsoft etcétera pudieran portar sus aplicaciones que estaban hechas para OS9 ¿sí? que estaban hechas principalmente en C y en C++ para que pudieran correr en OS10 que no están hechas en Cocoa y eso empezó a partir ¿sí? de 2001 desde la primera bueno desde Rhapsody que así se llama era el codename de OS10 ¿sí? por ahí del 98 99 cuando salió Rhapsody sí que era el codename de OS10 ¿sí? empezó a salir justamente Carbon sale oficialmente cuando sale creo que fue en el 2001 este y tiene ¿cuánto fue? ¿alguien sabe cuándo ya fue que lo deprecaron? tiene dos años tiene dos años ¿sí? que ya dijeron ya o sea a partir de esta versión del sistema operativo a ver ya se fregaron ya no hay Carbon ya no hay dos años apenas o sea dos mil doce o sea pasaron doce años ¿sí? para poder hacer una transición y deprecar ¿sí? la plataforma entonces yo lo que les puedo decir ¿sí? trayéndome a mí para no sentirme tan mal ¿sí? es de que por lo menos por lo menos tenemos todavía doce años ¿sí? de AJTipsi por lo menos ¿sí? yo creo que en el caso de AJTipsi va a ser más porque a diferencia de Carbon cuando nace Carbon eran pocas empresas las que tenían inversión en C y C++ con las bibliotecas de US9 comparado o sea compárenlo con lo que ahora hay ¿sí? para la plataforma más con iOS o sea es o sea la diferencia es abismal entonces la verdad es que va a pasar muchísimo tiempo ¿sí? antes de que realmente Apple pueda deprecarlo de forma definitiva ¿sale? entonces sí es importante seguir aprendiendo AJTipsi porque mucho de la documentación todavía al día de hoy está en AJTipsi porque hay muchos fregos y código en AJTipsi y porque además probablemente les va a llegar a tocar tener que lidiar con él ¿sí? en el caso de Sue entonces fue un tema de aprender nuevos conceptos también está padre ¿sí? o sea típicamente algunos conceptos que no encontraban ya sea en AJTipsi o en otros lenguajes incluso que son los populares otra vez como en el caso de Java o en C Sharp aquí los van a ver entonces simplemente por un tema hasta si quieren por curiosidad vale la pena sí, sí vale la pena ¿sí? hay cosas bastante interesantes hay cosas que yo creo que sí valen mucho la pena darme un vistazo la otra que platicamos de hecho con alguien hace rato el tema de los playgrounds ¿sí? y es el tema educativo o sea no realmente no tiene que ver tanto con el lenguaje porque eso se podría haber hecho con AJTipsi o sea los playgrounds los hubieran podido haber hecho con AJTipsi o sea no hay nada que impida que AJTipsi es más en AJTipsi estoy seguro que sería más fácil hacer los playgrounds pero sin embargo nada más o menos los tenemos para hacer ¿no? y la verdad es que son muy padres la verdad es que desde el punto de vista de la academia realmente sí para una universidad para un lugar donde van a dar curso para la gente y todo la verdad es que los playgrounds sí es un tema muy importante o sea sí tiene muchísimo potencial poder crear tutoriales interactivos donde están corriendo el código están leyendo y están corriendo el código lo pueden modificar vamos o sea hablábamos hace rato justamente por ejemplo del sistema de algoritmos del tema de graficación no poder poder que ustedes puedan estar visualizando conforme están programando y visualizando y viendo gráficas dos dimensiones tres dimensiones o sea piensen en sus clases cuando nada más veían lo veían nada más a nivel abstracto ahora imagínense que ustedes lo puedan estar haciendo y lo puedan estar viendo cómo se comporta realmente o sea tiene bastante potencia en ese sentido y la otra nada más es por puro morbo ¿sí? y pues vamos a ver si Apple le sale ¿sí? a ver si le sale lo que lo que dijo lo que está poniendo ahorita como objetivo del lenguaje ¿sí? yo sí quiero ver qué pasa ¿sí? o sea yo sí tengo yo personalmente tengo mucha curiosidad por ver si efectivamente Apple cumple eso porque está bien difícil ¿sí? está bien difícil lograr eso ¿no? entonces vamos a ver hasta qué punto realmente lo logra hacer ¿no? entonces yo creo que va a ser muy divertido ¿sí? los proyectos que tengo que empezar a convertir a su hijo o hacer los promólogos ¿cómo deberías estar también? yo lo que creo es que quienes quienes ya tienen quienes ya tienen experiencia o sea bien o sea que se sienten cómodos trabajando con Ojek Tipsy yo creo que son los indicados para ahorita sí empezar a usar Swift yo veo un riesgo alto en alguien que apenas está conociendo la plataforma o sea que ya tiene algo ojo un proyecto andado en Ojek Tipsy y que se quiera pasar a Swift porque entonces se va a meter o sea va a agregar más complejidad al proyecto ¿sí? de la que realmente necesita o sea yo yo no recomendaría en un proyecto real o sea que si ustedes digo si ustedes tienen un proyecto ya vamos o sea si lo van a hacer ahí para jugar y eso pues obviamente pues sí pero yo diría para un proyecto si ya estarán en un proyecto ustedes ahorita desarrollando ya lo empezaron en Ojek Tipsy o ya lo tienen si no están todavía realmente o sea bien familiarizados con la plataforma yo creo que es un grave error quizás porque entonces imagínate a tu proyecto le vas a agregar que ahora te está hecho en dos lenguajes ¿sí? con la plataforma y apenas estás aprendiendo en la plataforma y además y no solamente son dos lenguajes sino que además como ya los presentaron ahorita los demás que ha sido muy padre lo que ahorita cada uno presentó anteriormente ¿sí? los justamente los puntos finos de interacción ¿sí? y todos esos puntos de interacción son puntos muy fáciles ¿de qué? de box ¿sí? entonces ya los veo de boogieando ¿sí? en Ojek Tipsy y luego después brincando o sea Swift y luego de Swift otra vez o J Tipsy ¿sí? la verdad es que yo creo que van a tener muchas horas horas de diversión ¿sí? 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 entonces yo desde mi punto de mi perspectiva yo creo que no es definitivamente lo más adecuado si ustedes están aprendiendo la plataforma o sea que no han hecho nada y van a empezar un proyecto yo creo que ahí es donde está más difícil la respuesta ¿sí? ¿qué hago? ¿empiezo con Swift? ¿sí? o primero o mejor sigo con J Tipsy híjole no lo sé yo creo que tal vez en ese caso sí me animaría a hacerlo en Swift si voy a hacer algo desde cero y voy a aprender la plataforma pero no me quita que tenga que aprender a lo mejor en el proyecto no lo uso así directamente perdón yo no lo haría porque por lo que dices de la compatibilidad con las bibliotecas simplemente desde ahí ya o sea si es que voy a empezar apenas no tengo por ejemplo experiencia en ninguno de los dos y apenas quiero no sé meterme a ver a cuál Swift o Object pues la verdad yo preferiría Object ¿por qué? por toda la compatibilidad de bibliotecas y toda la documentación que hay detrás les voy a comentar una experiencia cuando en la oficina quisieron migrar a ciertos proyectos a IOS era bien fácil decir no pues no vamos a tocar Objective-C va a ser muy sencillo la realidad es que cuando lo trabajamos tuvimos que interconectar Objective-C con el lenguaje de Axios que es Lex para poder hacerlo lo mismo pasa por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice de hacerlo en un proyecto que tú digas utiliza un lenguaje y voy a poder tener todas las funcionalidades tarde o temprano vas a toparte porque vas a tener que bajarte a Objective-C porque ahí está toda la experiencia todas las librerías todas las funcionalidades Swift a pesar de ser un lenguaje bastante bien estructurado todavía hay partes que están indocumentadas partes que están en desarrollo como se ha comentado el riesgo de fallar el proyecto puede ser por ese punto saber interconectar puede ser lo que sale en un proyecto por eso yo creo que ese sería como punto de valoración si yo creo que ahí a lo mejor a lo mejor si dentro de tu empresa o dentro del equipo hay alguien ya senior que sepa Objective-C la plataforma a lo mejor el equipo lo puede hacer porque sabe que tiene el paracaídas si no híjole híjole sí ya concuerdo concuerdo con eso yo creo que en general la forma más segura es seguir aprendiendo el lenguaje pero como un tema lateral sí o sea yo sigo haciendo mis proyectos en Objective-C sigo haciendo las cosas y pues aquí tengo y pues voy aprendiendo y voy conociendo más el lenguaje voy conociendo más se van arreglando muchos bugs por ejemplo como cosas que comentaban o de cosas que no están terminadas cosas que todavía ahorita no están operando correctamente entonces mejor me termino a que se estabilice un poquito más entonces ahora sí a lo mejor ahora sí ya sabes que dentro de a lo mejor un año dos años entonces ahora sí agarro y pum me paso yo creo que la única excepción es de que el equipo que lo vaya a hacer es alguien que ya tenga experiencia en la plataforma entonces si la gente que lo va a hacer es gente que ya conoce el Tipsy que ya conoce Cocoa que ya conoce todo lo que o sea las cosas que implica hacer una aplicación móvil y que ya tiene varios años de experiencia yo creo que esos son los que ahorita sí pueden aventarse el tiro de agarrar y de aventarse y echarse un proyecto nuevo ahorita en su hijo o sea de otra cosa yo creo que sí es un riesgo muy muy alto es que mucha de la gente que empieza a trabajar con la plataforma no tiene el concepto de componentes de cómo se realmente funciona una aplicación por ejemplo dice ah pues voy a hacer un componente que va a sustituir un input dentro en la pantalla y si tú ves vas y le preguntas a un chavo oye como lo harías ah pues alargo 10 componentes alargo 10 vistas y lo que dice mis análogos algún componente nada más lo rehuso quizás nos evitamos de broncas lamentablemente pues la vas a agarrar ese ejercicio sobre la marcha no puedes faltar en ese instante que es mejor si hacer un componente de usarlo o tener las 10 cosas así muy probablemente sí y lo que pasa es que ese tema de decisión de diseño lo tienes independiente en qué lo vayas a hacer o sea no importa si lo vas a hacer en Swift lo haces en JavaScript lo haces en lo que sea o sea esa decisión de que cómo lo vas a diseñar y cómo lo vas a cómo realmente vas a crear los elementos de tu aplicación pero el problema es de que si tú traes apenas estás aprendiendo eso y aparte le vas a echar la carga y además aprender el lenguaje y aparte tienes que de todos modos conocer ojtipc y además tienes que conocer cómo se conectan los dos o sea no o sea te estás o sea solito te estás enojando aquí o sea o sea yo tengo más una duda ahorita hay algo realmente como que esto de el gran a Swift no sé algo que realmente solucione alguna necesidad que no que todavía no viene en ser para el Swift hay algo en concreto que se puede suscitar el Swift que no ojtipc yo bueno a lo mejor digo de los que ya han estado ya realmente mucho más tiempo bueno ya haciendo algo así ya carnita ya realmente yo de lo que he visto no la verdad la verdad es que no o sea es más yo veo cosas más fáciles hacerlas en ojtipc que hacerlas en Swift y no porque yo domines ojtipc no por eso sino porque en realidad el lenguaje te permite hacerlo más fácil o sea por eso por eso vean en el en el compartido que se ponía ahí y lo que yo les comentaba que Lattner dice o sea Swift es un mejor C++ véanlo con ese enfoque Swift es un mejor C++ no no es realmente un mejor ojtipc sí o sea por ejemplo a lo mejor en qué cosas perdón a lo mejor en qué cosas puede ser que sí si a lo mejor vas a hacer algoritmos o sea para la implementación de algoritmos a lo mejor ahí sí suelta o sea vas a hacer por ejemplo un pues vas a implementar por ejemplo un Google un QuickSort o sea si lo haces fíjate si tú implementas el QuickSort lo implementas en C C++ y oye tips sí ensamblador está claro ¿no? cuál dónde quieres hacerlo ¿no? pero el tema para mi esposo por eso digo yo desde mi perspectiva del día a día vamos de lo que normalmente tú como de salud de aplicaciones vas a hacer ¿cuándo vas a implementar eso? ese es el punto ¿sí? o sea realmente ¿cuándo vas a a lo mejor si estás haciendo cosas muy 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 por ejemplo procesamiento de imágenes ¿sí? procesamiento digital de imágenes este por ejemplo adquisición de audio y video si estás haciendo tú eso yo creo que ahí es donde Swift creo que te puede dar nos va a poder dar eso de que no vas a tener que decir porque ahorita si tienes que hacer eso tienes que dejar o JTipC para pasarte a a C y C++ ¿sí? bueno si vas a hacer el engine ese es el punto o sea fíjense vosotros les digo esos son los niveles si tú vas a programar el engine yo creo que ahí tú dirías ok si me lo he hecho a lo mejor en Swift ¿sí? porque se supone que Swift me va a poder dar el performance que me da C o C++ ¿sí? no lo haría no lo haría probablemente justamente en Objective-C pero yo si utilizaré Objective-C ya que tengo el engine ¿sí? ¿sí? o sea el engine está es más hasta está en el ensamblador o sea hay partes que están o sea tiene que ser tan que no es tan crítico que lo tengo que hacer en el ensamblador entonces tengo el ensamblador tengo C y tengo C++ ¿sí? ahí jugando para poder hacer el engine pero ya usar el engine para hacer el juego es más véanlo en los videojuegos o sea ya para hacer el juego no usan C++ ¿qué usan? Lua estás por acá ¿no? usas Lua puedes usar Shishabu es más puedes usar Javascript ¿no? ¿sí? pero es más que nada porque eso lo que está corriendo es lo que ya te da la eficiencia está resolviendo otra cosa exacto por eso por eso les digo que eso es lo padre bueno padre interesante de lo que quiera hacer Apple porque Apple lo que está diciendo es yo te voy a dar un lenguaje una plataforma única para que si le va a servir a ti que sabe que trabaje sin ID y que vas a hacer el engine el siguiente engine o en Unreal le vas a hacer el siguiente Unreal ¿sí? Swift va a poder hacer eso pero para él que no hace eso sino lo que hace nada más son aplicaciones donde tiene más vistas y trae datos y llena un table view y no sé qué él también lo va a poder usar ¿sí? y le va a ser tan bueno a ti como a él ¿sí? entonces ahí es donde ¿sí? pero digo ahorita por lo que preguntas yo creo que sería tal vez para eso digo si estás usando para cosas que ahorita tú tendrías que usar C o C++ en un proyecto ahora imagínate que eso ya lo podrías hacer nada más en Swift si tienes que switcharte de mejor ahora quieres hacer no sé este es que ese tipo de cosas difícilmente tú las haces o sea sistema o sea por ejemplo cosas criptográficas o sea ¿cuándo tú vas a hacer un test? o sea ¿cuándo lo vas a implementar? o sea es más sería un error que tú lo hicieras ¿sí? o sea y no es porque duden de tus capacidades de programación vamos o sea porque programar un algoritmo de ese tipo no es nada trivial y no solamente es eso requiere un proceso grande de maduración y de pruebas para asegurar que esa cosa de verdad esté bien hecha ¿sí? o sea son cosas muy diferentes a que oye oye pongo en el storyboard un view y hago la conexión con el controller y en el controller hago un fetch con el AF Networking para o sea por favor o sea ¿sí? eso es trivial ¿no? no necesitas realmente tanto punch ¿no? que el apuntador y que no para que te asegures y que ¿sí? o sea el tipo de detalles que no te a este nivel no deberían de preocuparte pero a este nivel no solamente deben de preocuparte quieres y necesitas poder hacerlo a mano ¿sí? pues de hecho hubo una poquito hace poco una presentación platicada de MyHash este MyHash es así o sea un cuate que sabe la verdad es que es muy bueno y justamente tiene una presentación de cómo justamente en su este poder hacer eso lo que necesitas de hacer es como tipo como en C-Shark de un safe de que dices a ver aquí todo es así como que color de rosa pero a partir de aquí es otra vez apuntadores todo y tienes el poder para poder tenerlo tiene que ser porque para la gente que metal es eso ¿sí? se ubica el metal ¿no? o sea metal es eso o sea tienes una biblioteca como OpenGL yo OpenGL a pesar de que si es muy compleja hay muchas cosas que ya no te preocupas en OpenGL ¿ok? está aquí ¿sí? en el nivel de abstracción pero tú dices oye pero ¿por qué saca metal? ¿no? ah pues porque otra vez un cuate de ID de Unreal los de Unreal todos esos jamás te van a hacer el motor del juego en OpenGL no bueno lo hacen o sea si lo han hecho pero vamos tú comparas el performance del motor hecho con OpenGL comparado contra este por ejemplo ahora metal la diferencia es abismal pero en metal en metal los cuates si tienen que saber como oye la dirección de memoria pasar aquí oye yo quiero que este dato me lo pases exactamente aquí y además hagas el shift acá el corrimiento para que entonces si aloco la memoria si o sea quieres tener todo el control completamente eso que te da eso control pero también te da más riesgo de que obviamente necesitas más experiencia necesitas meterte más a los fierros para lo resto pero no necesitas porque esa aplicación lo requiere porque el motor tiene que ser súper súper eficiente tú no quieres ese nivel por ejemplo ahora que sacaron EssenKit si lo han visto no EssenKit es bueno está metal está OpenGL bueno está CoreGraphic OpenGL luego está tenemos SpriteKit si pero tenemos sí EssenKit ¿EssenKit está todavía aquí? junto más o menos yo creo que más son equivalentes como SpriteKit pero SpriteKit es en 2D y el EssenKit es en 3D pero estos de aquí vamos o sea hacer un juego con el SpriteKit o hacerlo ahorita ya con el EssenKit en 3D ahorita es muy simple ya técnicamente obviamente pues el juego sigue teniendo los nuevos problemas de los de siempre realmente el gameplay realmente o sea es que eso es lo que realmente siempre es más complejo pero ya técnicamente hablando o sea tú podrías ahorita agarrar y utilizar SpriteKit o utilizar EssenKit y con eso va a ser tu juego súper rápido pero no tienes control de muchas cosas eso es eso entonces está padre por ese sentido o sea yo creo que va a ser muy interesante ver cómo evoluciona el lenguaje en ese sentido y realmente qué tanto cumple su promesa porque incluso han estado sacando benchmarks ¿sí? ahorita ya no sé cómo vayan pero muchos de los que estuvieron sacando antes de ya de la oficial salía súper mal pero bueno era de esperarse porque era beta ¿no? pero creo que incluso ahorita todavía creo que los benchmarks no sale así que tú digas soy muy así que tú al menos a pesar de esto el juego es para obviamente con el lado yo no sé sale siempre ganando todavía no sé si es porque todavía no han terminado el rango y es lo mismo que comentaba que el que nace en las semanas todavía tampoco lograba ver un establecimiento pero justamente por eso también me gustaba mucho esto de conocer hasta dónde puede llegar suerte porque digamos que está trabajando con el lenguaje muchas veces hay aplicaciones muy sencillas no requieren mucho performance pero cuando ya hay que hacer un labor de cómoda por ahorita que decías juegos sería conveniente hacer un juego de estudio al menos en la presentación parece que yo tengo confianza por este Chris Lattner o sea por quien lo está haciendo otra vez ubiquemos quién es la figura central es este Lattner entonces yo sí confío que Lattner sí pueda lograr porque viene de ahí sí logre hacer lo necesario para que Swift en el mediano plazo sea verdaderamente rápido yo creo que esa parte yo personalmente creo que no la cuestiono yo creo que eventualmente lo va a lograr lo que a mí personalmente me queda la duda es que a qué precio el tema de la complejidad del lenguaje porque eso que le ha pasado a C++ entonces véan C++ ahorita véan a ver que la explicación C++ es un monstruo la explicación del lenguaje de verdad es una cosa que tienes que chichutarte para entender el lenguaje de todas todas las cosas que tiene el lenguaje mi preocupación es que eso le pase a Swift no que Swift no llegue a ser tan eficiente o más obviamente que YouTube mi preocupación es a qué precio en el tema justamente del diseño del lenguaje qué tanta complejidad y qué tan restrictivo lo pueda llegar a ser para hacer los usuarios de aplicación que es la mayoría de la gente para que lo usamos no para hacer algoritmos no para hacer confinadores no para hacer sistemas operativos entonces me preocupa que él lo vaya a utilizar más para lo que él lo usa más que para lo que la mayoría de la gente de nosotros lo usamos ¿por qué? porque tiene una tendencia natural a eso porque él viene de esta parte yo creo que ahí es donde va a estar lo interesante ver cómo logra contener eso y que no se le salga de las manos el lenguaje no se sentía creo que eso ahí es donde va a estar lo interesante creo que ahí es lo tan interesante pero va a estar padre yo creo que yo creo que en general es bueno pues a ver a ver insisto otra vez a ver si es cierto ahora la otra el rumor es por el tema de los procesadores y todo esto de los chips como finalmente Apple ya también los diseña y eso es muy cierto o sea típicamente ustedes ustedes cuando están están diciendo o sea ustedes cuando si ustedes diseñan compiladores ustedes obviamente dependen mucho de la arquitectura y de la evolución que tiene el procesador para saber justamente cómo le pueden sacar el máximo de provecho piensen nada más en esto lo dejo para que nada más se lo traigan al mente piensen qué va a poder hacer Apple ahora que tiene control total de quienes diseñan el compilador quienes diseñan el compilador porque ya no es lo mismo de que lo sacó Intel y pues yo como diseñador de compilador me tengo que ajustar a lo que Intel saque cuando lo anuncie ahora no pues piensen lo que va a poder hacer ¿qué es lo que está haciendo? el último chip ya es el tiempo de respuesta ya es más alto siempre se mantiene el tema no nada más es a nivel de hardware es a nivel de cómo tú haces que el compilador junto con el hardware puedas generar justamente código más eficiente la única manera que tú puedes hacer eso es de que tú como diseñador del compilador tengas por mucho más tiempo cómo va a ser el diseño contra lo que vas a compilar claro exactamente o sea imagínate que ahora tú el equipo o sea tú por ejemplo ponte a pensar ahorita ahorita es de una sola dirección eso que dice Francisco es cierto tú Intel ahorita agarras y lo pones y dices mira a ver este es el hardware y todos los demás se alinean ahora ya no es así porque el 4D compilación que en este caso es un AdWare le puede decir a los de hardware oye ¿por qué no le metes esto? ya por un pedazo porque tiene control de eso eso es lo que está súper fregón o sea eso es a mí lo que me emociona mucho de la plataforma porque entonces ahora tienes todo eso o sea tienes el 4XX es el hardware y que puede dar el feedpack al de compiladores pero el de compiladores también le puede dar el feedpack al que está diseñando el chip entonces lo que puedas lograr ahí y como platicamos hace rato ponle que en unos 7 años 5 o 7 años cuando Apple se logre deshacer de Intel lo manda a la fregada y entonces todos sus equipos se sean ARP diseñados por él entonces ya vaya ya tiene porque ya tiene que depender de que Intel no puede sacar sus procesadores como le está pasando ahorita que va súper atrasado todavía vienen muchas cosas muchas, muchas cosas estamos empezando pues listo muchas gracias 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 aplausos 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 no verdad gracias 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 aplausos